De todo un poco Llegó la bomba Rosario Esa muchacha sí que baila bueno Yo, yo, yo y me la voy a llevar Me la voy a llevar Pa' la discoteca Pa' el meluncan Pa' la capital Me llevo esa hembra Y vamos a gozar Esa muchacha sí que baila bueno 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 Rosario Que swing Vámonos para línea Esa muchacha sí que baila bueno 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 Vamos pa' la esquina Pa' el turmadón Y con mi corillo Para el malecón Vamos pa' la playa Vamos a amanecer Que de gocedera De eso sí yo sé Me la va a llevar Tú sabes Tú sabes Tú sabes Rosario Rosario Ay sí Esta mujer está bien Ay sí Esa muchacha sí que baila bueno Y buena que está Tiene una boca Me la va a llevar Para besar Y buena que está Que cinturita Me la va a llevar Para abrazar Y buena que está Tiene unas piernas Me la va a llevar De pasarela Y buena que está Yo no la cambio Me la va a llevar No me desmuela Que me gusta Tú sabes Muy buenas noches Buenas noches Dígamelo a todos Feliz, contento Después de ese merengazo De los rosarios Esa muchacha Qué buen ritmo Digo Le hicimos un videoclip Un videoclip ahí Para que Rafa goce Para que goce Rafa Hasta yo bailé Porque dice esa muchacha Yo soy una muchachita Todavía puedo estar en tarima Pero verdad Mundito Cómo quiere Cómo quiere es malo Si está vieja es mala Y si está joven también Coja lo que usted quiera Lo que más le guste Y dele para allá Eso es verdad Pero mira El corte musical De los rosarios Muy bueno Bomba Buenísimo Buenísimo Así que ya tú sabes Mundito Cuántas cosas La semana está apretada Ay Cuánta novela Dios mío Cuántas cosas El carnaval Podríamos decir Como si estuviéramos En febrero Viendo carnaval Todos los días En televisión Se adelantó Hay muchas cosas buenas Sí Por ejemplo La feria del libro Se inauguró la feria del libro Sí señora Estuvieron los obispos Porque fue dedicado a ellos Claro que sí No fue dedicada Al Vaticano Claro Ahora te digo Que todos esos obispos Estaban ahí Hasta el cardenal Una representación El cardenal Exactamente El papa mandó un mensaje Sí Pero está dedicada A Monseñor Francisco Arnaiz Y al padre José Luis Saez O Saez Saez Bueno Lo único que yo vi Lo único que yo vi Ahí No ha habido buena asistencia A precio inaccesible No ha habido buena asistencia Todavía Para que sepa No sé qué está pasando No porque siempre comienza a hablar No, 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 no Fíjate Y que comienzo Que comienzo Que comienzo Cuando la inauguración Que les Bueno Yo diría Que diría La La Los guardespar Del presidente Porque el presidente Yo no creo que vio eso Que sacaron a esa gente De la puerta Con la Con la Con la sombrilla amarilla Exigiendo su 4% Bueno ¿Eh? No mundito Yo no sé Yo pienso que el presidente No vio eso Dime que no lo vio No sé si no vio Ah bueno Porque la verdad Pero fíjate Yo estaba viendo Ahí Mundito Mira lo que Que pasa Es que ya estamos Tan cansados Y tan hartos De lambones Dios mío Porque fíjate una cosa Donde usted no le invitan Usted no puede ir ¿Verdad que no? Es lo primero Pero yo estoy notando Que casi la mayoría De los ministros De los secretarios Tienen que estar huyendo Atrás del presidente Cosa que no A lo mejor No le toca estar ahí Porque yo estuve viendo El viernes La inauguración Del otro tramo De la Ortega C Con 27 ¿Y qué hacía Jay Payano Hay? Pregunto yo Bueno Los mejores Contrultores Pero es lo que te digo Hay gente Como que Es que Óyeme El lambonismo De este país Ya se nota demasiado Se me olvidó La foto de Jay Payano En el Que se la pusieron Lo bufearon Eso no tiene madre Eso no tiene madre Eso significa Que la gente está harta De ver la cara De Jay Payano Pero yo no sé Cómo se me pasó Entonces lo grande El caso Que siempre busca cámara Por ejemplo No le salió el viernes Porque el presidente Estaba con lo que tenía Que estar Mira Y hablando de eso Ay, 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 ay Léeme esto Un artículo Sí, señor Sí, no Un artículo ¿Quién lo escribió? De Rafael Ramírez Ferreira Ajá ¿El título? Quijotesco E ineficiente accionar Contra el presente Y futuro deportivo ¿Qué te parece? No, la verdad No, no, no Eso no tiene desperdicio Eso ahí Un desastre Un desastre Lo que está pasando Con el deporte Pero sí Yo le voy a decir algo A ustedes Donde Yo siempre Soy de la que digo Que yo no voy A los sitios Donde no se me invita Pero esta invitación Que me he llegado El viernes A mi casa De mi querido Y adorado amigo Ramón Peña Yo sí voy a estar ahí Porque me la mandaron Especialmente para mí Es la familia Dolan Y los indios de Cleveland Cordialmente les invitan A la gran apertura Del complejo de béisbol Indios de Cleveland Eso es el lunes 16 A las 11 de la mañana En la carretera Cruce de Guerra El Cajuelito Eso es en el municipio De Guerra Al que recibió Esta invitación Te va No, no El que le recibió La invitación Es que tiene derecho A entrar Bueno Al que no la recibió No puede entrar Ahí va Dallé Bueno Y a mí ¿Quién me está invitando A mí? Es Ramón Peña El jefe de eso ahí El Majin Va ahí Es Ramón Peña Y después de Ramón El presidente Que invitaron Que batalla el presidente Pero a mí que importa A mí que gran Gran cosa Que vaya a estar ya ahí Nada Ramón Peña Aquí dice La invitación Los teléfonos Donde uno debe marcar Ya Públicamente Te estoy dando Mi confirmación Ahí estaré Dándote apoyo Hermano Usted se lo merece Es uno de los grandes De lo que sale De béisbol Voy a hacer un trabajito Ahí Completo A Ramón Peña Para la semana que viene Ya tú sabes Mira Hablando de deporte Milagro Oye Hay muchas cosas de deporte Tu amigo Santana Martínez Sí Electro Coronista Del año Oye En premiación De Santiago Me gustaría Mundito Yo me alegré Muchísimo Porque la verdad Que se lo merece Pero que entre Una cosa y la otra Que tú sabes Que yo siempre Le saco La cosita buena Las cosas A mí me gustaría Que ¿Por qué Él debió haber Cantado esa noche Ahí? Porque el ambiente Estaba chulísimo El mejor comentario Kevin Y Rolling Y Radio Oye Y por qué Yo quiero que me pongan Ahí A cantar Así Vamos a ponerlo ahí No para que los amigos Del deporte sepan Que aparte de lo buen Narrador Que hay comentario Franklin León El hombre canta también Él estaba allá Franklin León Es presidente De la cervecería Sí Claro Además Un premio Un premio José León Claro Que bueno Don José León Dime que Que digo yo Que todo el mundo sabe La excelencia Que es mi amigo Santana ¿Verdad? El premio Muy merecido Sí El hombre sabe Su asunto Pero también Ustedes no saben Que él sabe cantar También Y salsa Oye Vamos a dejarlo ahí ¿Verdad? Porque oye Es que la gente A veces Como que se aburre De tanto Por ejemplo Yo voy a tener que Poner un día de tu A Mickey Mena A bailar Porque la gente No sabe Los gustos De los cronistas Y yo tengo Todo eso grabado ¿Verdad? Y tú no lo viste Bailando allá Claro O en la montaña Seguro Me mata a Mickey Me mata a Mickey Pero eso Es algo bueno De que los cronistas Lo ven muy serio Narrando Opinando Señores Son seres humanos También Les gusta hacer Todo un poco Y por eso Vamos a dejarlo ahí Que se diviertan Con ese pedacito Esa salsita De Santana Martínez ¿Cómo que dice Lo de Juan Bravo? De Trella de David Se alejó de mí En un atardecer Con un beso A flor de miel Y a decir adiós Poco antes de partir Me dejó la estrella De la luz Venga acá Venga acá ¿Y ese cuál es? Mirando las estrellas El cielo se ha vestido De color azul Los Martínez Los Martínez Los Martínez ¿Cómo? Como tú te irás Dejando entre mis manos Dejando entre mis manos Vamos a la pausa Tráeme una bohemia ¿Qué? Tráeme una presa Ya me voy Mi negrita me espera Hasta mañana Porque Cuando salió Dijo Santana No tarde No tarde En la ciudad Es tarde Imagínate que espere Esta sección Una sección Claro Porque Ahí está Bueno Ya que vieron El Santana Martínez ¿Verdad? Eso es Con tus amigos Me decía un amigo Con tus faranduleros Me decía un amigo Que de dónde Que tú sacas Tantas cosas Porque yo le pongo A recordar a la gente Todos esos momentos Yo le digo Bueno Es que aquí hay un archivo De treinta y pico de años O sea que No lo estamos inventando Eso pasó ahí Y los No, no, no Y allá están estos muchachos Y primarios También Sí Fue con En el Concepción Concepción Fue en el programa de ellos Lo grabamos De ellos Ay sí A mí me gusta ese programa Porque es igualito al mío El programa de Martínez Va después del de ellos Sí, exacto Por eso a mí me gusta Nosotros lo llamamos En un antes de Sí Sí Eso es verdad Milagro Vamos a felicitar al amigo Muñiz Ángel Muñiz Ángel Muñiz De las diez películas dominicanas Más tan que llena La de él es la primera Ah, qué bueno Es Perico Rimpiado Está en el Muñiz Es la número uno Con setecientos Setenta y cinco mil Espectadores Qué bueno Está bien El cine está Caminando Poco a poco Vamos a felicitar a Sexapil Por su diez años de carrera, ¿verdad? Diez años Diez años De sabrosura y música Mira, déjame decirte algo Sexapil es Sexapil es muy bueno Ahora es salsero Excelente salsero Pero tú no lo has oído en bolero Una estrella En bolero Sí Él está ahora Que se puede vender Tanto como bailable Y también como Un show de bolero Porque yo lo he visto En las dos vertientes Sexapil tiene muy buena voz Muy bueno Muy bueno A mí me encanta A mí me encanta Los salseros son buenos Todos los de aquí son buenos Porque me encantan Excelente también Excelente también El canario El canario El drúa Son todos muy buenos Todos muy buenos Raulín Están bien Hay muchos buenos salseros Eso es verdad Vamos a seguir felicitando Bueno, sí Porque mientras Óyeme Tony Rambú Yo voy ahorita En el otro cambio Porque yo también voy a exigir Con mi paraguas Porque la gente me dijo a mí Que por qué yo no saqué El famoso paraguas Que tú dijiste Porque es que tú Te pones a decirle A los amigos televidentes Cosas Y después lo dejen en el aire Ahorita yo le voy a traer Mi paraguas Pues yo voy a exigir también El 4% de un paraguas Que usted lo va a mejorar De ahorita Así que felicita Vamos a decir que Tony Raful Es ahora De la Real Academia De la Lengua Vamos a felicitarlo Y vamos a felicitar también A los leones del escogido Milagro Ya tiene su madre El señor Ya nombraron a Tony De Francesco Y de la Lengua ¿Y quién va a dirigir Las Águilas? Felipe Hermín Fermín Y también Vamos a hablar Un ching de mil lados Milagro Eso no se puede quedar Bin Laden Señor Le parece Increíble Que un hombre Como Bin Laden Lo agarraran Asando patatas Desalmado Un hombre Que utilizó Tantas armas Agarrarlo Desalmado Según uno De los Que intervino Bin Laden Iba a coger Un fusil Pero no le dieron Tiempo A nada Una de las mujeres Que trató De agarrar Uno de los De los del grupo Posible Que un grupo especial Obviamente un grupo Integrado por Gente De la fuerza De la De la marina De la fuerza Aérea Y del ejército Escogen Lo mejor De cada Fuerza Lo integran Ahí Eso pertenece Al Navy A la marina Después Después Que están ahí Entonces Le hacen Un entrenamiento Nuevo Diferente Y de ahí Entonces Es que cogen Para ese grupo Sí Ya tú te puedes imaginar El entrenamiento Y como que funcionan Esa gente Entonces Tenía que funcionar Así Para cierta Cosita Que el pentágono No avisa Cuando ellos quieren Meterse Donde les da la gana Ellos utilizan Ese grupo A Bill Laden Lo agarraron Así En Pakistán Nadie avisó Nada Porque Como los americanos Son dueños del mundo Ellos se meten Donde quieran Yo no voy a salir En defensa De Bill Laden Como han salido Muchísimo Incluyendo a Fidel Que dice Que fue un vulgar Asesinato Bueno Quizás Fidel Tenga razón Pero yo no puedo Defender un hombre Que mató Tanta gente Como que no me sale Y cuando a mí No me sale una cosa No la digo En Bill Laden Está bien que esté muerto Yo no sé Si tuvo mal hecho Que lo mataran así Yo creo que A un asesino Que mata Inocente De cualquier forma Hay que matar Esa es la verdad Dinamitar Dos super edificios Con gente Con gente adentro Utilizar aviones De pasajeros Con gente Inocente Adentro Ahí estaban Niños Ahí estaban Mujeres Ahí estaban Viejos Ahí había gente Que no tenía Nada que ver Con esta vaina De De esta guerra Y estas cosas Entonces Un tipo Así No podía Morir En un lecho De flores Además Yo creo Una cosa Cuando agarraron A Camaño Vivo Que lo agarraron Vivo Le preguntaron Al doctor Balaguer Que hacían Con Camaño Y la respuesta Del doctor Balaguer Fue que Habían hombres Que no podían Estar presos O sea Que un hombre Como Camaño En una cárcel ¿Quién Aguantaba Eso? Ningún País Ese es el caso De Bin Laden ¿Ustedes se imaginan A Bin Laden En una cárcel Norteamericana? La reacción De esos grupos De Al Qaeda Sacar su obra De ahí Como sea Entonces Yo creo Que eso Aplica A lo de Bin Laden Hay hombres Que no hay cárcel Que lo aguante Así que Han hablado Mucho Mucha vaina Mucha protesta Que es una violación Los americanos Se meten donde quieran Han violado Todo No han violado Todo Hablan De terrorismo Y acaban De soltar A posada Carriles Que fue un hombre Que dinamitó Un avión De pasajeros Un asesino Ah pero este Un terrorista De ellos Un terrorista De ellos Que se la utiliza Norteamericana Para esos Que viven Alabando La democracia Yankee Se meten Donde le da La gana Asesina A quien le da La gana Esa era la democracia Que tenían En Guantanamo Con los presos Y la democracia Que nos aplicaron A nosotros Cuando nos invadieron 42 mil Marín ¿Quién le dijo A los americanos Que vinieran 42 mil Marín Alguien Se lo pidió Los mismos Que estaban Perdidos Los que estaban Perdidos Entonces Esto es Debildad Para que hablar Tanto Los americanos Se meten Donde le da La gana Hacen Lo que le da La gana Porque se han Hecho Los dueños Del mundo Así es Milagro Qué bueno Que Lionel Habló por allá Por los países De la Repatriación De allá Qué bueno Porque Se habló Por allá En una entrevista Que le hicieron En Río de Janeiro Habló del derecho De los dominicanos Repatriatean Bueno Y eso es lo que hay que hacer Porque mira Milagro Qué bonito Dice El moderno Presidente De Haití Martelly Que lo primero Que necesita Haití Es Un ejército Moderno Oigan Meta Vaina Un país Muriéndose De hambre Lo que necesita Un ejército Moderno Qué tú dices De un ejército Moderno No te gusta Hablar de eso Haz tú lo que quieres Hablarme De tus sombrillas Pero háblame de eso Que eso tiene que ver Con los haitianos Quieren un ejército Moderno Y para qué quiere Martelly Un ejército Moderno En vez de tratar De arreglar De arreglar De arreglar Ese país Que está muerto De hambre País muerto De hambre Señor Y un hombre Que no se ha sentado En la silla Y está pensando En un ejército Por eso Por eso yo le dije A ustedes Que le tenía Más miedo A este hombre Que a la manigá Esto pinta feo Y los dominicanos Y los dominicanos Yo siempre he dicho Que tarde o temprano La república Dominicana Se van a ver Ahí en Bárbaro Agarraron Dos haitianos Que mataron Un hombre Dos haitianos Que mataron Un hombre Un turista Están acabando Con todo Pero Este señor Quiere un ejército Moderno Aleluya Milagro Apresaron Un hombre Con más de Treinta tapas Trecientos tapas Oye Del alcantarillado Agarraron Otro Agarraron Cuatro Robando Metales Agarraron A dos policías Milagro Y civiles Robando Metales Oye Se robaron La cadena Del parque Colón Esto es demasiado Ahora yo me Pregunto Que está Esperando El congreso Para prohibir La exportación De metales Porque dime Tú aquí no Tenemos Mina Para estar Exportando Metales Como es posible Que aquí se estén Exportando Metales En cantidad Industrial La policía Coge preso Pero nadie Dice Donde Van a decir A donde la llevan Quien la manda a buscar Quien la manda a buscar Increible El congreso Lo que debe Prohibir La exportación De metales Y averiguar Quienes son Los que están detrás De esas Metaleras Eh Que la mayoría Son generales Aquí todos son Generales Que desastre Hacer otro cambio Y en de todo un poco Al inodoro Al inodoro Señores Que cura tan barbaral Al inodoro Con el sacerdote Johnny Durán No le gustaba Un mural Declarado Patrimonio Cultural Y lo borró El sacerdote De Jarabacoa Johnny Durán Borró Un mural De la iglesia El pintor Roberto Flores Quien hizo El mural Autor Del fresco Alegoría A la virgen Del carmen Anunció Que llevará El caso A los tribunales Diputados Habían declarado El mural Patrimonio Para patrimonio cultural Oigan Que bárbaro Este hombre A un mural Como ese Le echó Puntura blanca Y lo borró Ustedes saben Por qué lo borró Dice Dice por qué Las caras De los ángeles Parecían Homosexuales Este cura Tiene Tiene problemas Óigame Tiene problemas Porque borrar Una cosa Porque a él Le parezca Que los ángeles Tenían caras De homosexuales Y que estaba Donde Este cura Tiene problemas Revísenlo Antes de morirse El pie de uno Sí Porque cuando uno Llega A ese estado De obsesión Mental Es porque No está bien Así que Al sacerdote De Anabacoa Yori Durán Óigame Al inodoro Milagro La cosa De la vida Óigame Hablan aquí De un yoke Rosario El dominicano Joel Rosario Se mantiene Como el atleta De competencias Individuales Acumulativa Que mayor ganancia Económica Ha logrado Fuera de aquí Cinco Punto Que se yo Cuatro millones Este es yoke Oye bien Esa es una noticia Que viene de fuera Se baña En dólares Con los caballos Entonces Aquí Dicen Faltó asistencia Ginete Que murió en pinta Fallece Ginete Miguel Sánchez Al caer En plena carrera En el quinto Centenario Óyeme ¿Cómo es posible Estar El quinto Centenario No tengo Una ambulancia Eh Tú que eres tan No Fanática De los caballos No yo Fanática De los caballos De los perros De los perros Que tengo Al lado Pero no 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 Pero yo he ido Varias veces Déjame decirte A cubrir esos eventos Y me sorprendió Que dijeran Que no había ambulancia Porque las veces Que yo he ido A cubrir Yo he visto La ambulancia O sea Tal vez ese día No estaba la ambulancia Porque fue En pleno fin de semana Largo Recuérdense A lo mejor Como estaban Todas las ambulancias En los pueblos Y Pero no creo Hay un error Está bien Pero Las pocas veces Que yo he ido Al hipódromo Yo he visto la ambulancia Ellos no han dicho nada No Nada No Te estoy diciendo Que puede conseguir Que fueron fines de semana Que recuérdate Que tenemos Tres fines de semana Bailando largo Ya no se sabe Cuántos días fiestas más Cuántos faltan Yo tengo que averiguar Para cerrar este país Si no faltan Se inventan Óyeme Si no faltan Se inventan Mi osito Mira milagro Que sería este país Sin la prensa Yo te imagino Te acuerdas Que te enseñó Una fotografía Que salió en el Caribe Del parque Independencia Lleno de De carros Los carros arriba Alrededor Arriba Bueno pues Como salió en el Caribe Al otro día Estaba todo el mundo Agarrado La me fue Agarró Tenemos que decir ¿Verdad? Pero depende de así ¿Cómo? Así ¿Por qué? Porque tú querías Traer tus sombrillas Ha sido un placer Ha sido un placer Haber estado con todos ustedes Si nos vamos Hasta el próximo domingo A esta misma hora Por este mismo canal Feliz noche Llegó la bomba Rosario Esa muchacha si que baila bueno Que bueno Esa muchacha si que baila bueno Esa muchacha si que baila bueno Esa muchacha si que baila bueno Yo, yo, yo Y me la voy a llevar ¿Para dónde? Me la voy a llevar ¿Para dónde? Para la discoteca ¿Para dónde? Para armar un can ¿Para dónde? Me llevó esa hembra Y vamos a gozar Esa muchacha si que baila bueno 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 Rosario Que sweet Vámonos para la línea Esa muchacha si que baila bueno 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 Vamos para esquina ¿Para dónde? Para el colmador Y con mi corillo Para el malecón Vamos para la playa Vamos a amanecer Que de gocedera De eso sí yo sé ¿Para dónde? Me la voy a llevar ¿Para dónde? Tú sabes ¿Para dónde? Tú sabes ¿Para dónde? Tú sabes Tú sabes De todo un poco De todo un poco Ú De todo el mil與 Pe聞era Todo un poco ¡Gracias!